Bueno chicos, muy buenas, antes de empezar el vídeo Y vamos a grabar esto al final, pero lo vamos a poner antes de empezar el vídeo A principio, a principio, rápido A principio del vídeo Vamos a poner, vamos a hacer una especie de reto Una meta de likes Una meta de likes Normalmente tenemos últimamente los 1000, 1200, 1300, 1400, 1500 visitas Sí, más o menos, por ahí, por ahí Y la gente o no le gustan los vídeos o no le dan a likes todos Entonces, yo le he propuesto a Vale, fue una cosa Un reto Si llegamos a 500 500 likes Si llegamos a 500 likes Cosa difícil, pero si llegamos a 500 likes Este Menda y yo ¿Y tú? Nos vamos una tarde vestidos de Mario y Luigi Mario y Luigi, o al revés O al revés, ya veremos, depende de cómo lo vayan los trajes Todo da igual Nos vamos vestidos de Mario y Luigi A un game ¿Sí? A un game Iremos a un game vestido de Mario y Luigi Venga, a comprar videojuegos Perfecto ¿Eh? ¿Ok? Aceptáis el reto, 500 likes 500 likes y nos vamos vestidos de Mario y Luigi a comprar De caza Estaría gracioso, ¿eh? Sí Bueno, dejamos aquí Y ahora comenzamos el vídeo, chicos Vamos A por el vídeo Buah Buenas, chavales Hola Ya era hora, ¿no? Hoy está... Bueno, hoy está... Últimamente salimos casi a una por mes, poco más, ¿eh? Sí De vídeos juntos Es que no tenemos tiempo No tenemos tiempo No, que va Pero bueno, hoy estamos aquí de nuevo en un vídeo de compras compartidas Sí, compras compartidas Cada uno va a enseñar tres juegos Sí, de... ¿Tres? Sí De hecho, los tuyos son juegos retro, entre comillas Yo no sé si empezar a hacer ya casi como... Una nueva lista de reproducción de compras compartidas Dándose, ¿vale? Pues empezar ya a partir de ahora de... Por ejemplo, la 1 Y seguir haciendo No, la 1 ya la hicimos Pusiste el capítulo 1 en un vídeo de compras Sí, no sé si No lo acuerdas Sí, lo hiciste Bueno, lo íbamos haciendo Y nada, sí Yo sigo en mi línea de normalmente comprar, pues, juegos retro Bueno, retro tirando de Play 2 para atrás Básicamente Considerando ya Play 2 como una consola retro Retro Bueno, algunos juegos voy comprando de consolas actuales De hecho, los tres juegos que vas a enseñar ahora son... Son de PS2 ¿De Play 2? De Play 2 Yo sí que voy a enseñar un poco de... De actual, ¿no? Sí, tú, sí Tú es que eres más jovencito Bueno No quiero decir que seas más guapo, pero sí más jovencito No, eres más guapo, lo sabes Ya Bueno, eh... ¿Quién empieza? Eh... ¿Puedo yo? Vale Vale ¿Empezo a tú? Bueno Voy a empezar a enseñar, eh... En teoría, de menos calidad Bueno, de menos calidad no De más reciente ¿De más reciente? Vale Sí El primer juego que voy a mostrar es un... No es una compra Es un intercambio que hice con David Un suscriptor nuestro Y, bueno Teníamos juegos que uno no quería, el otro no quería Nos hicimos un intercambio Y, bueno Yo le cogí este, el Armored Core Este juego, yo nunca lo he visto, eh Nunca lo he visto en formato físico Bueno, ni en digital tampoco Yo tampoco La verdad que es un juego que cuando lo vi Me encantó Nada más en la portada es que es una pasada Que en tiendas no se ve nada No Nada De hecho, a ver Es un juego que no es que esté caro En CES creo que está No sé si está No sé si es 8 euros No sé Está barato Pero está agotado Es un juego que está agotado Sí El juego está completito El juego viene como nuevo La verdad que el juego parece como si se hubiera desprecientado para... Bueno, es que no está ni probado Es que el disco está nuevo también La portada es que mola un montón, eh A ver, la portada está aquí Está chulísima La portada son de, bueno, de unos robots de mechas De los mechas Que son, en teoría, los mechas son robots tripulados por humanos En teoría, ¿no? En teoría, sí, sí, claro Es que si no sería un robot normal y corriente Bueno, está viendo que a ver Las mechas no son... Las mechas sí Las mechas es lo que voy a tener que hacer yo por aquí ya mismo Bueno, es un juego que tengo entendido Que no es uno de los mejores juegos así de mechas, de robots Pero es un juego, la verdad, que es curioso Porque, ya digo, es un juego que no se ve mucho Y, bueno, ya digo No está muy bien valorado en el sentido de que no tiene modo historia ¿Sabes? Es un juego que carece de eso Que echas de menos el modo historia de este juego, eh Estaba pensando una cosa Y es que tenemos todos los juegos de Play 2 ordenados alfabéticamente Y este empieza por la letra A Así que vamos a tener que mover todo Es que voy a tener que hacer una criba de juegos de Play 2 Porque tenemos muchos juegos de Play 2 Y algunos creo que haremos una criba Porque no nos caben ya Bueno Este juego, lo mejor es que tiene muchas áreas de combate Muchos modos de entrenamiento Pero no tiene modo historia Así que es un... ¿No tiene modo historia? No, es un... Puedes elegir en diferentes áreas de combate, ¿no? Para luchar Pero no tiene modo historia Lo mejor Pues que puedes tú personalizar tus mechas, ¿no? No, mechas Es que suena mal, pero suena más mechas Es lo mejor que tiene Que puedes personalizar de mil maneras tu robot, ¿no? Y ya está Pero es un juego cuanto menos curioso Y la verdad, rarete de ver Te digo, en CX está agotado Está agotado Así que un buen intercambio Creo que con David Un saludo aquí, crack Vale Pues yo voy a enseñar un juego Es un juego muy reciente Salió el año pasado Pero tampoco tan reciente Bueno, pero salió a finales del año pasado Reciente es de ayer Madre mía Bueno Total Lo desespero Este juego Me lo trajo Papá Noel Navidades Pero no ha sido reciente Y bueno, lo tenía ahí pendiente para enseñar un vídeo Lo enseño ahora Es este Super Smash Bros. Ultimate Yo diría que es el mejor juego de lucha de esta generación Es impresionante La cantidad de contenido que tiene Increíble Los personajes Todo, todo, todo Bueno, lo oyen un montón de personajes Escenarios Eh... Temas musicales Un montón Y aquí está... Bueno, no viene manual ni nada Manual mola un montón, eh Viene el fondo F con todos los personajes Pero bueno, no viene manual Y es un juego que ya le tengo echadas más de 40 horas Más de 40 horas Lo enseñas ahora y llevo 40 horas jugadas Mola que no lo haya enseñado Pues normal que lo enseñe, ¿no? Llevo más de 40 horas jugadas Y lo que me ha gustado más de este juego Aparte de los combates y tal Es el modo aventura Que es como un modo historia Y que me ha durado eso, unas 40 horas Porque yo no tengo modo online No tengo multijugador en la Switch No Y he estado jugando al modo aventura un montón Y ya te digo, 40 horas he tardado en pasarme el modo historia 40 horas son muchas horas, eh Muchas horas, muchas horas Y muy guapo el juego O sea, yo creo que todo aquel que tenga una Nintendo Switch Lo debería de tener para jugar con los colegas Para jugar solo, para jugar online Es muy, muy, muy bueno Este Super Smash Bros Y a ver si Es para todos los públicos Sí, para todos los públicos Bueno, menos para mí Porque yo no me... Yo me he liado Es un juego que es difícil Yo veo muñecos por todos lados Muñecos por todos lados Está muy guapo, eh, Super Smash Bros Bueno, a ver Bueno, el siguiente juego que os quiero mostrar yo Voy a quitar el tuyo Que la foto encima del mío Vale, vale, perdón Es un juego que compré un día que fuimos con Perita Gamer Por ahí a una tienda de parguera, eh A Retro Class A Retro Class Es un juego que la verdad que en CES está más barato de lo que a mí me ha costado, eh Las cosas como son Es un juego que no se ven muchas unidades en CES Pero está más barato Cosa que no entiendo Es un juego de... De mechas también Exacto Es de mechas Voy a ir dando un poquito de pistas, ¿vale? Es de una franquicia del Hideo Kojima Konami Distribuida por Konami Y nosotros que es el Zone of the Enders 2 Aquí le tenemos, chicos Cali, ¿eh? Es un juego A mí que me perdonen No entiendo por qué este juego está tan barato 8 euros en CES Cuando es un juegazo, ¿eh? Es un juegazo Está firmado aquí por Kojima, tío, mira Sí, sí, sí Está aquí firmado por Kojima Se lo llevé el otro día Tuve una visita con él No digas eso que después se lo creen todos y... Bueno, el juego está como nuevo Está impoluto Está nuevo, 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 nuevo Increíble Enseña el manual más A ver cómo es de gordo y eso Eso mola Mola ver los manuales Bueno, es gordito, ¿eh? El manual Por eso Enseñalo, enséñalo Cosa que antes no había Bueno, es un manual Pues un manual El tochito A todo color Es que... Mola, mola Sí, de lo que hoy carecen los juegos La verdad que manuales Que no les cuesta nada Pero como son unos racanos Esta gente Que van a la pela, tú Sí Y nada Es un juego que lo estuve grabando el otro día Y... Increíble, ¿eh? Es una locura Un anime, ¿no? También Sí Este incluye muchas imágenes de anime Va mezclando mucho durante el juego Las escenas de anime Lo cual hace que... A veces es una película, ¿no? Y ya digo, a mí me pareció un juego increíble Súper, súper rápido Es una locura Hay momentos que estás luchando contra otro robot Está toda la pantalla de robot Disparando por todo el lado Un montón de naves Yo creo que... Creo que era un juego que iba a 60 FPS Uff... Está a 8 euros Decí que a mí me costó 11 No lo he dicho 11 euros me costó en Retro Class Bueno, pero es que es un juego muy difícil Pero... Lo pillé sin dudarlo Porque es un juego que no se ve mucho A pesar de que en ZEX se ven algunas unidades ¿Y esto qué pasa? ¿Es de Special Edition? Special Edition Edición Edición No sé por qué es Special Edition No tengo ni idea No lo he mirado Pero este de Final Fantasy The Second Runner La segunda parte de Final Fantasy Es un juego, ya digo Que no entiendo por qué está tan barato Sí que es una maravilla Una maravilla De hecho ya digo Lo estuve probando Y es una locura, eh Los controles cuestan Cuesta porque es mucho lío, ¿no? De... Para esquivar Disparar y todo Pero... Un juego de 10, eh Para mí Uno de los mejores de Play 2, eh Sobre todo de mecha Es que a mí me encanta el tema de las mechas De los robots De las mechas Las mechas Bueno, os voy a enseñar yo Otro juego de Switch Ya es el último que tengo de Switch El otro es de Play 4 Y es un juego indie Que tenía muchas ganas de tener Y que bajó de precio Bueno, durante un tiempo En Amazon Lo típico, lo típico, ¿no? Que bajas durante un tiempo Y luego tendrían otra vez subidón Ahora vuelto a subir Claro, hay que aprovechar eso Un momento Y bueno, voy a hacer un unboxing Lo voy a abrir Porque ahora vamos a ir A casita de la Yaya Y quiero jugar Ese también lo trajo ¿También te lo trajo papá Noel? Eh, no Este no me lo trajo papá Noel Ah, este no Este no me lo trajo papá Este no me lo trajo papá de Amazon Sonic Mania Juegazo Jugazo A ver si no has jugado ¿Cómo lo sabes que es un juegazo? Que es un juegazo Yo no sé Bueno, Sonic Mania plus La edición física de Sonic Mania Que como... ¿Es un juegazo? Tiene pinta Sí ¿Lo has jugado? No ¿Entonces para qué habla? ¿Entonces para qué habla? He dicho que tiene buena pinta Venga, sigue Es que... Bueno, es un juego que salió primero en formato digital Como todos ya sabéis Y bueno, salió a unos 20 euros Y después salió esta versión La Sonic Mania plus Que viene más contenido y tal En formato físico Que lo abra Que lo abra Que lo abra ¿Vas a abrir? Sí, claro Unboxing en directo A ver cómo se abre esto Bueno, estamos siempre en la misma A ver, la edición yo creo que todo el mundo ya sabe lo que viene Y eso, todo el mundo lo habrá visto Puedes abrirla, vale, por No Sí Sí, la ha abierto, la ha abierto La ha abierto ¡Ojete, ojete que la ha abierto! Decir que la caja mola un montón Porque eso es así Uy Es como dorada ¿Eso es el manual? No, no es el manual, no Voy a enseñar primero la caja Es que vienen un montón de cosas ¿Eh? La de Play 4 también viene He dicho el precio ya, 20 euros, ¿no? 20 euros será más 20 euros Sí, es que bajó durante una temporada Bueno, bajó este y otros cuantos juegos más Esta es la caja Como ya la habéis visto Dorada, muy chula Preciosa Digo que es una de las más bonitas que he visto en el suite Sí O en cualquier consola Sí Decir que es un juego de Sonic muy clásico Plataforma en 2D, estilo retro Y bueno, a ver Aquí tenemos el libro de ilustraciones Iba a decir de instrucciones El libro de ilustraciones, aquí está Y es bastante gordo, ¿eh? Tiene aquí un montón de... Bastante gordo el libro, sí, señor De arte, ¿no? Sí, es un libro de arte Aquí tenemos... Acá aprendes a dibujar Es impresionante, ¿eh? Mira, aquí un montón de Sonics No está Sonic gordo, ¿no? No, Sonic gordo no Los escenarios Bueno, aquí vienen un montón de dibujitos El libro es gordito, ¿eh? ¿Pone las páginas que lleva? No, ¿no? Mira, el logo Yo creo que es como una evolución ¿Cómo ha ido evolucionando? Mira Una evolución de logos, sí Está curioso, ¿no? Está muy guay Tiene no sé cuántas páginas Tiene no sé cuántas páginas tiene Pero mola muchísimo Y aquí tenemos el juego Que lo voy a abrir ahora Una cajita pequeña 30 páginas tiene 30 páginas Oye, va a abrir también el juego Sí, voy a abrir el juego Claro, tío, quiero jugar Ay, eso tío me pilló Es porque tiene ganas ya de jugarlo Tiene ganas de jugarlo, sí Tiene el mono Da pena desprecintarlo, pero... ¿Qué viene entonces? El libro Viene el libro Viene el... La caja esa La dorada Muy chula, muy chula la caja, ¿eh? Es una caja preciosa, ¿eh? El libro de ilustraciones está muy chulo, ¿eh? Viene también el plástico Ojo El plástico El plástico, ojo El plástico también tiene su valor Que va a ir directamente a la basura Y dentro tenemos esto Que no sé qué es Un especie de manual Al final no sé qué se vea, hombre Espera, espera, espera Vamos, vamos Vamos por parte Tenemos este papelito Que no incluye nada así interesante dentro Una especie de pequeño... No incluye nada Nada, publicidad Y después tenemos aquí Que es lo que mola más Tenemos la carátula esta de Mega Drive ¡Olé, olé! Que se puede cambiar Ahora la cambiamos Para ver cómo se ve ¡Olé, olé, olé, olé! Y tenemos el cartuchito Muy bien, muy bien, muy bien Está guay Perfecto, oye Le damos una vueltecita Claro A ver cómo queda, ¿no? Guau, es que le da un tono de retro Increíble Me gusta más así, ¿eh? Sí, ¿no? ¿La dejaremos así? Bueno, la dejarás así No sé, la iré cambiando ¿Sí? ¿Cada día? No, cada día no Ay, ay, ay Oye, pues a mí me mola más, ¿eh? Fijaros la diferencia ¡Cómo mola! Aquí, al lado, Mega Drive Y en el lateral, en el lomo también Mola, mola muchísimo, ¿eh? En el lomo Sonic regresa ¡Wow! Muy chula la edición esta, ¿eh? La verdad Y por 20 euros, la verdad Que está bastante bien, ¿eh? Suerte tuvimos de aprovechar La bajada de precio Sí, ya digo Ahora ha subido otra vez En Play 4 diría que sigue a 20 euros Pero en Switch ¿Y viene lo mismo también en Play 4? Sí, viene lo mismo Está bien, está bien Muy bien, ¿eh? La verdad que, chaval Hoy nos podéis quejar Que estamos trayendo Pero hay las joyitas Calité, ¿eh? Sobre todo, Valefos Bueno, tú también, pues Los ponos bien Ojo, que Valefos Sabe y tiene muy gusto, ¿eh? Se nota que está bien enseñado Bueno Bueno Bueno, el último juego Que había mostrado yo también Es un juego Que estuvo a punto también De pillarlo en Retro Class Pero al final me decidí Por pillar el Zono de Ender 2 Y mira tú por dónde Una semana después Me lo encontré Por Wallapop A 12 euros También es un juego Es que a mí me gusta hacer Sin decir Para que la gente piense, ¿no? Sí, un poco de... Sí, de hype Es un juego que también está Por el... Por Zex También a 8 euros Y... Y... Y sigo diciendo al mismo Que igual que el Zono de Ender Dos No lo entiendo Porque es un juegazo Es un juegazo Y aparte Una obra de arte Es una obra de arte Para mí Es un juego espectacular También tuve la ocasión De probarlo Y... Fantástico, ¿eh? Y nosotros Que el Zones of the Enders El 1 Aquí tenemos, chicos Qué grande Qué grande Hoy Todas las compras Son de mechas, ¿eh? Todas, ¿eh? Los dos Zones of the Enders Y el del Amorec Core, ¿eh? Muy bien Este incluye una demo Este... A ver Este juego Es gracioso Porque mucha gente Se compraba este juego No por el juego Por la demo del... Se lo compraba Porque venía la demo Del Metal Gear Solid 2 ¿Sabes? De hecho, mucha gente Que lo conocía por el... Oye, ¿has comprado el juego Que tal el Metal Gear Solid 2? No lo conocía Como el Zones of the Enders, ¿sabes? Es un juego Que es una pasada La banda sonora Es increíble Hablando de banda sonora El del 2 Estuvo follón ahora que me acuerdo Porque Konami dijo Que iba a distribuir en España La banda sonora con el juego Y no la distribuyó, ¿sabes? Le dieron palos a Konami por eso Bueno, bueno La banda sonora son increíbles En este son los Denders También un juego espectacular No es tanto, creo, como el 2 A nivel gráfico También es bueno No mete tantas escenas anime Ni tan espectaculares Como el 2 A ver, es el primero Exactamente Pero bueno El juego de Hideo Kojima también Y en este caso Cosa que el Retro Class no lo tenía En este caso sí Nos viene la demo Del Metal Gear Solid 2 Guay, guay Que hay muchos juegos Que se ven por ahí Esto le da mucho más valor, ¿no? Sí, exacto Es que la gente se lo compraba por esto Por la demo Hay muchos juegos A veces los encuentras Yo una vez lo vi en Game también Por ejemplo Y no llevan la demo del Metal Gear Entonces, claro Pierde mucho valor El manual también Es que es curioso Mira, viene el manual Y dentro también viene Como otro manual Del Metal Gear Solid 2 Hostia Vienen los dos, ¿eh? El de Metal Gear Solid Y el de Solid Y el de Ender La verdad es que muy contento El juego me costó 12 euros Por Wallabop Y está Impoluto Está nuevo Nuevo Nuevo, nuevo, nuevo Y lo mejor de todo Que me decidí a comprarlo Fue por eso, ¿no? Porque nos venía la demo De Metal Gear Solid 2 Y ya digo Es una demo Que mucha gente Por lo que sea Pues Lo mismo Compraba los juegos Y los tiraba Y se quedaba con la demo Sí, sí Pues ya digo Es que se ven muchas veces Esos juegos Pero la demo no Un juego increíble Se nota a ver Que es el primero En cuanto a nivel gráfico Sobre todo De los animes Las escenas que meten de anime Pero es un juegazo Que voy a decir No entiendo cómo está 8 euros No me lo explico No me lo explico ¿Te ha costado 8 euros? No, está en Cexa 8 euros Se vende barato este juego Pero son obras de arte No lo entiendo No lo entiendo Yo tampoco Hoy Compras de mechas De Fernando De Gandos, perdón Y yo voy a enseñar El último juego Ese era tu último, ¿no? Ya Sí, ya me han enseñado Mis tres mechas Vale Tres mechas Voy a enseñar El último juego Es un juego Que salió en 2015 Si no me equivoco También Un juego reciente, ¿no? Bueno 2015, tío Ah, es verdad Hace cuatro años Hemos tardado, ¿eh? Se llevó el GOTY De hecho El premio al mejor juego del año Y es uno de los mejores RPGs De esta generación Sin duda No lo he jugado Para mucha gente es el mejor Y es un juego de CD Projekt Bueno, ya Creo que todo el mundo Ya sabe cuál es, ¿no? The Witcher 3 La Game of the Yard Edition Y es un juego Que tenía muchas ganas de tener Sobre todo Desde este verano Que me pasé el 2 En 360 Que pasé el 2 en 360 Sí También un juego rarito de ver, ¿eh? Sí A ver, estaba barato Me lo compré por 15 euros Pero es muy raro de ver Es un juego bastante raro Y ya digo Me gustó mucho Y tenía ganas de tener este El de Witcher 3 Que dicen que es un juego Súper, súper largo Y lo bueno de esta edición Es que incluye Los packs de expansiones Vienen dos Sí, como parece En Game, ¿no? En Game Por 20 euros también Igual que Sonic Mania 20 euros Está precintado De momento De momento no lo voy a abrir Porque no tengo pensado Jugar ahora Ahora mismo En verano sí O cuando tenga tiempo Y bueno, lo que digo Vienen dos expansiones Que son las dos que hay Y 16 TLCs Que supongo que serán Contenido descargable Dontería Y pa 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 Y pa 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 Bueno pues La verdad es que se notan Las compras Las edades de cada uno Los gustos de cada uno Porque Sí, tú más retro Yo más a los retro Más a los robots Más actual El que más o menos me sigue Sabe que soy muy fan Por ejemplo de Mappinger Z Y aparte que estos juegos Bueno, a ver Este juego se puede considerar retro también Ya, ya Pero Maravillosos juegos Quizás menos el Armor Core Pero Una portada preciosa también Preciosa Bueno, pues Lo dejamos aquí Vale, por Sí, creo que se ha alargado Un poco el vídeo Y el próximo vídeo de compra Compartida Bueno, para una vez que estamos juntos Claro Pues nada chicos Eh Despídete De YouTube Vale Darle al like si sois putos amos Que sí, que lo sois Que yo lo sé Que sois los putos amos Por estar siempre Ahí con nosotros Seguimos a través de Instagram Que tenemos también Instagram Puedo por aquí El enlace Vale, por es Igual que el canal Y nada Pues mira A través de Instagram Muchas veces hemos hecho Algunas quedadas En Barcelona Que hacemos a veces quedadas De suscriptores Y los que se enteran Más son los que están Con el Instagram Así que chicos Apuntaros al Instagram Si no lo tenéis Y seguidnos a través de ahí Que para las quedadas Va muy bien Sí, de hecho La última quedada Estuvo muy, muy... La última quedada Estaba muy guapa La última quedada Y aparte a veces Les enseñamos en Instagram Juegos Que aún no hemos enseñado En el canal Así también tienen primicia Un spoiler Bueno, pues lo dicho chicos Suscribiros Darle a like Si sois putos amos Compartid el vídeo Para que subamos un poquito más En el canal Y así nos ayudáis un poquito Nosotros pues eso A subir Y hasta el próximo vídeo chicos Un saludo Y hasta luego Adiós ¿Qué te vas a sacar? ¿Eh?